El mortal impacto contra un jersey lo recibió el conductor de un vehículo tipo automóvil que se dirigía sobre el tramo 3 de la vía circunvolación en el cantón Montecristi. Según la información de los agentes de tránsito, se utilizó equipo hidráulico para rescatar el cuerpo del hombre que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos. Hay una persona de sexo masculino, atrapamiento físico 2. Utilizamos nuestros equipos hidráulicos con cortes de alivio y técnicas de desplazamiento del tablero. La persona fallecida al momento tenemos unos datos integrados por la familia del señor Anthony Alejandro Muentes Alonso y la persona que lo acompañaba, la señorita Allison Alonso Álava. Producto del mortal accidente, una mujer que acompañaba al conductor resultó con heridas en sus extremidades inferiores. Ella fue llevada a una casa de salud en Manta. Igual tenía sus afectaciones, los señores asistentes médicos la valoraron y le trasladaron hacia el IES, que es una casa de salud asistencial más cercana, sería el IES. Agentes de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAD, recabaron los indicios, mientras que el cadáver de Muentes era retirado y llevado al Centro de Ciencias Forenses, en Manta. Durante los siete primeros meses de este año, en esta vía se han registrado cerca de una docena de accidentes de tránsito con resultado de muerte por el mal estado de esta carretera, informó Marcelo Ruiz.